¡Los Leales! ¡En vivo! Para Santena, querido Para mis amores Hoy no quiso hablar con nadie Vino de la calle Hoy llegó un poco más tarde Nadie la pasó a buscar Se encerró sola en su cuarto Y a la hora de cenar La cena se enfría en su plato Y alguien la escuchó llorar Y canta todo el país, a ver Déjenla, que llores sola Lloran, déjenla con su pena Y nadie más que ella va a saber Morar toda la tristeza que el amor Le da, déjenla Que está sufriendo Alguien no la quiere más A su edad es tanto muy llorar A un amor cuando se va Se va Y la espalda la vida Y dice, para todo el país Claudia Francia y Isabel Ayer se fue Tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa Una camisa, un pantano, un paquero Y una canción ¿Dónde erás? ¿Dónde erás? Se despidió Y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su venero Y navegar, la idea Y navegar, navegar Y usted es Y se marchó Y a su barco me llamó Libertad Y en el cielo descubrió Naviotas Y pintó Estelas en el mar Y se marchó Y a su barco me llamó Libertad Y en el cielo descubrió Naviotas Y pintó Estelas en el mar Y las palmas de mi gente A ver Cuncia, cuncia, cuncia Con amor Sebastián Lorenzo Producción Y los leales, papá Y arriba toda mi gente A ver Oh Porjito del Chaco Para Chapina Para todos Mis años de corazón Para Ámbar Ámbar Te mando un besote enorme Una niña Cumpliendo, gracias Y las palmas Alí, 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 alí Alí, alí Si no puedo tener más tus besos Si no puedo subir más tu cuerpo Para qué seguir intentando Tú quieres que mirar Y ustedes ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto me cuesta vivir sin ti? ¿Cuánto? ¿Cuánto me cuesta amar otra vez? Cuando intento amar Apareces tú De mi mente no te puedo borrar No imaginas cuánto sufro No imaginas cuánto sufro Al no estar tú Y ustedes saben Vuelve, te lo pido Por favor ¿Qué te espera? A ti mi corazón Vuelve, te lo pido Por favor ¿Qué te espera? A ti mi corazón Y seguimos con las palmas Arriba, arriba, arriba Para mis amores en casa A ver Y para todos los románticos Y aguante la familia Hidalgo Bumbia romántica mi amor Y por siempre la mejor Te llamé Porque hace un año Que no hablamos Para romper Aquel adiós Que nos juramos Y ustedes, a ver Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Y porque soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Y porque soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Eso mi amor Los aplausos para todos ustedes Gracias gente bonita Para todo el país Los leales nuevamente De la mano de Esteban Lorenzo Producción es Y nuestro gran amigo Carlos Máñez Papá ¿Cómo está todo el país? Muy contento de estar aquí Con todos ustedes Gracias por el cariño de siempre 33 años En la movida tropical De la mano de Miguel Aragón Así que aplauso Para Miguelito Vamos Gracias a todos los amigos De verdad Dios los bendiga a todos Y seguimos cantando Los clásicos Para todo el país Las manitos en alto Como dicen mis amores A ver Una cinta en tus cabellos Una flor en tu ventana Un canario en tu balcón Canta el sol De la mañana Y el país dice Y una calle me separa Eso Del amor que está en mis sueños De tu amor no exijo nada Solo quiero ser tu dueño Y dice Y mi amor que en busca de Shabbat No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal Mañana asomará Su cara angelical Y arriba mi gente Cumbia, cumbia, cumbia con amor Santelena querido Y los leales Para todo el país Con amor Con amor Para Don Chau Para Pao Para todo el país Gracias Y dice Hoy te vi De tanto sin saber de ti Ibas con otro amor Ibas con otro Es que yo Después de todo lo que nos pasó Te quise saludar Te quise hablar No te guardo rencor Yo quiero que seas muy feliz Pero mírame Una vez más a nosotros Comprenderás Mi amor Mi amor por ti no murió Pero mírame Una vez más No te niegues De nada va a niñar Quiere volver atrás Más lo nuestro Ya terminó Y las palmas Y las palmas arriba 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 Anor Si hasta ayer Tu la tenías Y por tu orgullo Escapó Y quiero ver las palmas Del país Isabel Y no se apague aquel fuego que los cobijó Y no se echa al olvido aquel gran amor Hoy un amigo me contó, sé que sabes que te encontró Que preguntabas por mí Busca saber si te extrañé, si con el tiempo te olvidé Después que nos separamos Como una negra que aún pienses en mí Eso me dice que me entró aquí Y ustedes dicen, a ver Algo de mí, algo de mí Algo de mí quedó en tu corazón Algo de mí, algo de mí Algo de mí quedó en tu corazón Sé que eso es así Las palmas arriba, a ver Todos los amigos, todos los muchachos Porque esto sigue, papá Porque estos son Los Leales Hey, hey, cumbia Para todo el país, mi amor Para todos el país A ver, cómo dice, cómo Aunque de vuelta la cara está sufriendo como yo Que todavía me quieres, me lo dice el corazón No sigas pidiendo que me ignoras al pasar No te creo nada No te creo nada Te mueres por besarme Acércate y quédeme de nuevo Y pídeme amarnos bien a flor de piel Acércate y quédeme de nuevo Y pídeme amarnos bien a flor de piel Sí, mi amor A flor de piel, mi vida Los Leales 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 Caja Caja Número Caja Cap Y V Amhon Do Entra